Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su presencia. Y decirles que comparezco hoy ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes por primera vez en la legislatura con el fin de exponer el contenido del proyecto de ley de presupuestos en lo que a nuestra Consejería de Transparencia se refiere. Quiero hacer en primer lugar mención especial al equipo de la consejería, que hoy, por las circunstancias en las que nos hallamos, no nos puede acompañar, sin el cual ninguno de estos trabajos sería posible y que han demostrado a lo largo de este año su inmensa capacidad de sacrificio, de trabajo y dedicación al servicio público. Todos ellos, desde el primero de los funcionarios hasta el viceconsejero, han dado de sí lo mejor de sí mismos. Hace algo más de un año, en septiembre de 2019, comparecí ya en este caso ante la Comisión Permanente para detallar el programa de la legislatura, un departamento de nueva creación que, como dijimos entonces, nacía con la regeneración como objetivo y la transversalidad a todos los departamentos. Sin embargo, como hemos dicho, ha transcurrido poco más de un año y, entre medias, hemos tenido, ha sobrevenido una pandemia global, cuya intensidad no se había conocido en el último siglo por la humanidad. Esta pandemia, en la que aún seguimos inmersos, aunque ya empecemos a vislumbrar con toda la prudencia un final en lo largo de los próximos meses y que, desde el mes de marzo, ha condicionado nuestras vidas, también ha reorientado toda la acción del Gobierno para responder en conjunto y cada uno desde nuestro ámbito de actuación a la crisis sanitaria y a las graves consecuencias económicas y sociales que de ellas se derivan. Como reacción a esta situación, todas las fuerzas representadas en las Cortes, salvo Vox, firmaron con la Junta un pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castellín. Pacto en el cual esta consejería tiene un papel relevante como ejemplo de la transversalidad de la misma. Este es el contexto en el que hemos elaborado este proyecto de ley de presupuestos para este próximo año 2021. Son unos presupuestos eminentemente sociales, como no podría ser de otra manera. Su prioridad es afrontar con el pacto de recuperación, como documento de referencia, las consecuencias para la salud, el empleo y la economía que esta crisis está teniendo entre los ciudadanos de la comunidad. Nuestro objetivo es volver a un escenario similar al previo lo antes posible. Por eso, la Junta de Castilla y León, asumiendo el liderazgo que ante la sociedad le corresponde y para hacer frente a esta situación, presenta unas cuentas en este año que son las más ambiciosas y expansivas de los últimos años. Un incremento de más de 1.300 millones respecto al último presupuesto de 2018 hasta un total de 12.291 millones. Son un reflejo de las prioridades que nos exige la ciudadanía. Se refuerza de manera muy destacada en el presupuesto todo lo que tiene que ver con los servicios públicos básicos, sanidad, educación y servicios sociales, que representan el 80% del gasto no financiero de todas las consejerías. Y se incrementa también sustancialmente todo lo que tiene que ver con apoyar a los sectores productivos y al empleo, incentivos a las empresas, políticas de empleo y políticas de inversión y más demás. Es un contexto económico evidentemente muy distinto, no al de los últimos presupuestos, sino a la situación de crecimiento económico sostenido de hace solamente unos meses. Una fuerte desaceleración económica, con un descenso acumulado desde el pasado mes de marzo del 10% del PIB, ligeramente por debajo de la cifra a nivel estatal y, como consecuencia, una importante reducción de ingresos tributarios para las arcas de la comunidad. Esto no ha sido un obstáculo para elaborar los presupuestos más ambiciosos en gasto que se recuerdan en los últimos años. En la Consejería de Transparencia somos conscientes de que estas son ahora las prioridades de la sociedad castellana y leonesa y de que a ellas tiene que ir destinada la parte más importante de estos presupuestos. Desde nuestra esfera de acción, fieles a la transversalidad que define esta consejería para ser un actor relevante dentro de la estrategia, nos hemos propuesto la estrategia diseñada, por lo tanto, que son los siguientes objetivos. La lucha contra la despoblación, que sigue siendo un reto inapazable. La mejora de la atención a los ciudadanos a través de los diversos canales, especialmente los no presenciales, que se han mostrado como algo decisivo en estos meses. En tercer lugar, la transparencia de la actividad administrativa con los ciudadanos, que no es una cuestión menor. Ahí está el portal de información sobre el coronavirus de la Junta. En cuarto lugar, la evaluación de las políticas públicas como herramienta necesaria para valorar ahora, más que nunca, el impacto real que tiene la actividad de la Administración para mejorar nuestra rendición de cuentas, para ser más eficaces, para diseñar mejores políticas. En quinto lugar, porque el apoyo a la ciudadanía castellana y danesa no se puede limitar exclusivamente a quienes residen dentro de nuestra comunidad, sino que también ha de hacerse extensiva a quienes residen fuera de ella. Y en sexto lugar, la cooperación al desarrollo, que representa un compromiso continuo con los derechos humanos y con los principios y valores de una sociedad como la nuestra. De todo ello, vamos a ir dando cuenta detalladamente. Pasaremos ahora a centrarnos ahora específicamente en todo lo que se refiere al presupuesto de la consejería. El presupuesto total es de un poco más de 20 millones de euros, 20 millones 233.000. Dado que es una consejería que no existía en la estructura orgánica de 2018, no se puede hacer una comparación exacta de nuestro presupuesto entre ahora y antes, a diferencia de lo que sucede con otras consejerías, con otros departamentos de la Junta. No obstante, a título meramente orientativo y si extrapolamos las cifras de aquellas partidas de la extinta consejería de presencia que hemos asumido en esta consejería, se podría concluir que existe un incremento cercano al 19 por ciento del 18,8 en el presupuesto de 2021. Insisto en que este es un dato meramente orientativo que no refleja de forma rigurosa la realidad del presupuesto. El presupuesto, como ustedes saben, se divide en los siguientes capítulos. El capítulo uno, gastos de personal, supone el 24,34 por ciento del presupuesto de la consejería, cercano a los cinco millones de euros. El capítulo dos, de gastos corrientes, es un millón cien mil, supone el 5,45. El capítulo cuatro, las transferencias corrientes, son cerca de dos millones, un millón novecientos cuarenta y ocho mil, que viene a significar el 9,6. El capítulo seis cuenta con más de cinco millones y medio, cinco millones y cientos son inversiones reales, es el 28 por ciento. El capítulo siete es el más importante, que es el de transferencias de capital, se lleva a la parte más importante, seis millones quinientos cincuenta y seis mil euros, representa el 32,40 por ciento del presupuesto. Por último, capítulo ocho, activos financieros, prácticamente es despreciable, mil quinientos euros, el 0,07 del presupuesto. Pasaremos ahora a las principales líneas, yendo departamento por departamento y dirección por dirección. En primer lugar, la secretaría general. Por lo que se refiere a la secretaría general de la Consejería de Transparencia, comentarles que buena parte del presupuesto va dirigido a la gestión ordinaria e impulso de cuestiones de organización y funcionamiento internos de la consejería, como ustedes bien saben. No obstante, sí, desearía destacar algunos aspectos de esta gestión de nuestra secretaría y que considero que son de cierta relevancia. En primer lugar, la edición electrónica casi diaria del BOCIL. Es una edición accesible a personas con discapacidad, conforme a los estándares vigentes, que lleva aparejado un gasto de quinientos setenta y ocho mil euros. La accesibilidad, señorías, es una de nuestras líneas principales de actuación. Y a este respecto, y si nos atenemos a los resultados del último informe del Observatorio de Accesibilidad de la Administración General del Estado, los resultados son excelentes. Nuestro boletín ocupa la segunda posición de ciento setenta y dos sitios web evaluados y la primera respecto a los webs de los boletines oficiales de diecinueve evaluados. Pese a ello, hemos tomado nota de las propuestas de mejora que el informe formula y estamos ya trabajando para incorporar esas innovaciones. En cuanto a la memoria histórica y democrática, en la Consejería de Transparencia, que depende también de esta secretaría, hemos asumido la responsabilidad de contribuir a cerrar definitivamente las heridas del pasado y hacerlo, además, lejos de cualquier tentación partidista de la confrontación constante que parece conducir este asunto. Solo de esta forma honraremos verdaderamente la memoria de las personas que sufrieron persecución y muerte durante la guerra y la dictadura y aliviaríamos así el dolor de sus familias. Por eso, vamos a destinar 77.500 euros en 2021 a esta causa para apoyar fundamentalmente dos tipos de actividades. Por una parte, la concesión de ayudas a entidades en defensa de la memoria histórica para la realización de los trabajos de investigación y localización de las fosas, exhumación e inhumación de restos de las víctimas, lo cual, sumado a los 65.000 que hemos deseado, simplemente hace un total de 130.000 en ayudas a estas entidades. Hablamos, señoría, de tareas que se desarrollan en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Zamora. Así pues, la investigación preliminar de las fosas se subvenciona con 600 euros a la Asociación Memoria del Norte para realizar una investigación preliminar en los fosos del puerto de Letariegos, en la localidad leonesa de Villablino. En lo que corresponde a localización de fosas a la misma asociación anteriormente citada, se la subvenciona con 3.400 euros para la localización de la fosa Los Arenales en el municipio de Leones de Palacios del Sil. Y a la coordinadora para la recuperación de la memoria histórica de Burgos se le subvenciona con 3.500 euros para tareas de localización en la fosa del monte de este par. La exhumación, intervención arqueológica, investigación forense y antropológica, la identificación, análisis de ADN posterior y posterior innovación es la fase de mayor cuantía de subvenciones. Se asigna un total de 55.500 euros. En esta modalidad se hallan tres subvenciones, una para la Asociación de Valladolid, por importe de 39.400 euros para la exhumación en el Pozo de los Alfredos en Medina del Campo, recientemente visitada por el secretario de Estado, de 27 cuerpos y tareas de identificación y análisis de ADN. Una segunda subvención de 8.100 euros a la asociación La Memoria del Norte para que en la fosa Lallera, en Candemuela, de San Emiliano, provincia de León, se exhumen, identifiquen e inumen a tres cuerpos. Y la tercera subvención de este tipo, que asciende a otros 8.000 euros, se concede a la Asociación Salamanca por la Memoria y Justicia para identificar y realizar el análisis de ADN de ocho cuerpos en el paraje de cubeto en Corrales del Divino. Por otra parte, para cumplir un compromiso de nuestra comunidad en esta materia, como es la elaboración del mapa de fosas de las víctimas de la guerra civil y la lectura franquista, a través de un convenio con la Universidad de Burgos aprobado hoy mismo, se va a destinar este año 12.500 y el próximo año otros 12.500, lo que hace un total de 25.000 euros para la elaboración de este mapa. De otra parte, se van a destinar 7.500 euros, ya fuera del asunto de la memoria histórica, a la colaboración con las cámaras de comercio, con los 7.500 aportados este año sumarán 15.000, para fortalecer las actuaciones de la consejería relacionadas con el tejido empresarial. Hablamos de establecer una relación fluida a efectos de cuestiones como la simplificación documental, la atención al ciudadano, la evaluación de políticas públicas u otras cuestiones del interés de esta consejería. Y esto se hará a través de acciones de difusión y sensibilización y la creación de un buzón y un gabinete de estudio y análisis para la revisión y remisión de las inquietudes y sugerencias del empresariado. Por último, también desde esta Secretaría General, se prevé destinar alrededor de 500.000 euros a los gastos derivados de la publicidad institucional. Se tienen previstas las siguientes campañas. La primera de ellas, Castilla y León, tierra de concordia, presentando a nuestra comunidad como una comunidad histórica y cultural configurada por ciudadanos castellanos y leoneses, respetuosa con la pluralidad defensora de la convivencia, como un espacio de encuentro, diálogo y respeto comprometida con los valores democráticos y la defensa de las libertades. Otra campaña de datos abiertos para dar a conocer al ciudadano los datos abiertos, el Open Data, como filosofía y práctica para que determinados datos estén disponibles de forma libre, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Creemos que en este campo es importante ampliar la cultura de datos abiertos y la utilización de datos como fuente también de un potencial económico y, además, para favorecer la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Tercera campaña será Castilla y León cuenta contigo por la justicia global, ofreciendo Castilla y León como territorio de acogida, cuya ciudadanía se distingue por los valores de la solidaridad y la corresponsabilidad. Apoyaremos así la cooperación internacional, la promoción de los derechos humanos en un contexto global, poniendo de manifiesto el esfuerzo realizado para erradicar la pobreza, las desigualdades y promover la justicia social. La cuarta campaña de marketing rural para promocionar y visibilizar las ventajas del mundo rural en Castilla y León. Una quinta campaña impulsando la participación ciudadana en Castilla y León, la implicación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de la comunidad. Pasaré a continuación a detallarles los gastos de las diferentes direcciones generales de la consejería. En primer lugar, la dirección general de ordenación del territorio y planificación. Como hemos señalado anteriormente, uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra comunidad, no de ahora, sino desde hace muchos años, muchas décadas, es el de la lucha contra la despoblación. Por eso, de cara a 2021, la consejería pretende dar un giro a las políticas relativas al reto demográfico, con la elaboración de una estrategia de lucha contra el reto demográfico, con la elaboración de un proyecto de ley de dinamización demográfica y con la modificación del sistema de ordenación del territorio previsto en la Lorcher. De esta forma, pretendemos dar un nuevo impulso a nuestras políticas demográficas y de ordenación del territorio. Deben de ir de la mano para dar una respuesta integral, coherente, transversal y, sobre todo, eficaz a una cuestión cuya solución no va a llegar a corto plazo. Creo que ha sido la propia ministra la que ha dicho que esto nos va a llevar…, es una política para décadas, no es una política, evidentemente, de un año para otro, ni siquiera de una sola legislatura. Y no vendrá, naturalmente, solo de la mano de una única consejería. Tiene que ser el fruto de un trabajo en equipo y un trabajo constante a lo largo de todo el tiempo. De hecho, para ello contamos con…, por el acuerdo 88 barra 2020, de 25 de noviembre, en la Junta de Castilla y León hemos creado el Grupo de Trabajo Interconsejerías de Dinamización Demográfica. La primera de las misiones de este grupo será la identificación de todo gasto público que pueda imputarse a las políticas contra la despoblación. Pensamos que, si no tenemos una gestión real de los datos, no vamos a poder adoptar un rumbo realista. Pero, al margen de este conjunto de iniciativas de carácter legislativo, también vamos a impulsar iniciativas específicas de apoyo que contribuyan a fijar e incrementar la población en las zonas de nuestra comunidad, especialmente afectadas por este problema. Es el caso, naturalmente, de la provincia de Soria, que, como todos ustedes saben, es provincia de Castilla y León con menor densidad demográfica. Es uno de los territorios más dañados de hace décadas. Su densidad es actualmente inferior a los diez habitantes por kilómetro cuadrado. Pues bien, en el marco de esta estrategia conjunta de la Administración autonómica, vamos a destinar dos millones de euros, una pequeña parte de los 19 que dotarán la prórroga del Plan Soria, a la promoción de actuaciones en la provincia de Soria que contribuyan a su dinamización demográfica. Impulsaremos, junto a la Diputación, entre otros programas de vivienda, programas experimentales de arraigo y atracción de población, programas de fomento de economía social o becas para el alumnado matriculado en los grados y másteres impartidos en el campus de Soria. También vamos a destinar una primera partida de 60.000 euros para convenir con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, Saramanca, Valladolid, Burgos y León, en la elaboración de la estrategia de la Junta sobre el reto demográfico. Otra de las cuestiones importantes que se continuarán afrontando desde esta dirección general en el presente año, en el próximo año, perdón, es la relativa a la evaluación de las políticas públicas. Forma parte fundamental de nuestro compromiso de legislatura alcanzado en el marco del pacto de gobierno. La evaluación de políticas públicas es una herramienta indispensable para analizar la eficacia de la intervención de la Administración, para la rendición de cuentas ante la sociedad y para la planificación de futuras acciones. Es un objetivo ambicioso, es uno de los objetivos primordiales de esta consejería. Va a requerir un trabajo largo y complejo y vamos a destinar cerca de 500.000 euros en 2021, 482.000 a seguir avanzando en este compromiso. La cantidad la vamos a destinar a afrontar el encargo que hemos realizado a la AIREF, como ente independiente de reconocido prestigio y experiencia acreditada en este ámbito, que va en una doble dirección. Un estudio sobre las necesidades de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas y la creación de la que será la futura Agencia Autonómica de Evaluación y una auditoría de evaluación de las políticas públicas en materia de políticas activas de empleo y en materia de publicidad institucional. Más adelante se realizarán los estudios relativos al gasto en becas y universidades y a la política de promoción industrial. Hasta entonces, y a cuenta de la ECLAB, vamos a seguir impulsando actividades formativas para una red de empleados públicos evaluadores. Por último, reservamos el montante necesario para organizar tanto el Grupo de Expertos como la Conferencia de Comunidad, que se acordaron con ocasión del Pacto de Recuperación, alrededor de 30.000 euros, lo que corresponde a la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Es un presupuesto en el que, más allá de los costes de personal –no verán ustedes rastro de la existencia de la actividad en la Inspección General–, pero cuya importante labor en cuanto a la garantía de la calidad normativa mediante la planificación anual y los análisis de cada iniciativa, la simplificación procedimental, los servicios de intermediación, el diseño funcional de la Administración electrónica o la gestión del régimen de incompatibilidades, entre otras, máxime, cuando se lleva a cabo todo ello con una absoluta economía de medios. La transparencia es una de las señas de identidad de nuestra consejería y es, desde el inicio de la legislatura, uno de los aspectos en los que mayor énfasis estamos haciendo, convencidos, como estamos, de que las Administraciones tienen que rendir cuentas ante la sociedad. Y, para ello, la sociedad tiene que tener acceso fácil a toda la información, un acceso que le permita conocer y que le permita controlar la actividad de las Administraciones. La página web de Gobierno Abierto de la Junta de de Castilla y León, que integra los espacios de transparencia, de datos abiertos, participación y redes sociales, es, por su fácil acceso para cualquiera, la herramienta clave de transparencia de la acción que realiza la Administración autonómica. Son varios los avances que ya hemos hecho en este sentido. Por ejemplo, mejorar la presentación y el contenido del portal de Gobierno Abierto y ampliar sustancialmente sus contenidos y el conjunto de datos abiertos. Sirva de ejemplo la información actualizada de los compromisos derivados del Pacto de Gobierno o la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento de la ejecución del más reciente Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, o la puesta en marcha, desde el mismo inicio de la pandemia, el pasado mes de marzo, de la información actualizada sobre la situación del coronavirus en Castilla y León. Información que ha ido enriqueciéndose hasta ofrecer diariamente de forma asequible toda una amplia gama de datos que permiten que cualquiera, público o prensa, pueda conocer la evolución actual de la pandemia en Castilla y León desde sus dispositivos. Es un esfuerzo este que ha merecido varios reconocimientos y que ha convertido a nuestro portal de datos abiertos en un referente nacional, en todo a cuanto se refiere a la información que las Administraciones ofrecen sobre la pandemia. También hay que destacar otras visualizaciones igualmente importantes, como la de contratación de emergencia o la evolución de los ERTE motivados por la COVID-19 en nuestra comunidad. Pues bien, nuestra intención es seguir avanzando en esta línea, en la línea de mayor transparencia en 2021, y por esta razón vamos a destinar casi 800.000 euros a seguir mejorando los portales web que integran la red corporativa de la Junta, de los que la página web de la Junta y el portal de gobierno son solo algunos ejemplos. Como decía antes, entendiendo que son herramientas indispensables para que los ciudadanos puedan conocer la acción que lleva a cabo la Administración Autonómica y también para facilitar el ejercicio del control activo por su parte. En concreto, señorías, hablamos de las partidas necesarias para hacer frente a los siguientes servicios que además son continuidad de contratos ya existentes en la actualidad y que forman parte de la infraestructura tecnológica de los portales web corporativos. En primer lugar, la renovación de los derechos de uso y actualización de licencias de los productos Oracle, que serán 302.000 euros. La Oficina de Proyectos de Mantenimiento y Soporte a la Presencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en Internet, que tiene como objetivo disponer del personal técnico especializado en administración, desarrollo y mantenimiento del gestor de contenidos, con un coste de 319.000 euros. El servicio de diseño y maquetación en el ámbito de la presencia de la Comunidad de Castilla y León en Internet. Aquí se incluyen los trabajos necesarios para disponer de las imágenes y diseños que permitan las funcionalidades y los servicios que ofrece el portal web. En particular, se garantiza que todos ellos sean accesibles, coste de 64.000 euros. La contratación de una herramienta de análisis de sitios web. Se trata de una herramienta que nos va a permitir mejorar la calidad de los sitios, que realiza análisis sobre enlaces rotos, ortografía, legibilidad, posicionamiento web, accesibilidad, entre otros aspectos. Esto nos va a costar 18.41 euros. La adquisición de búsquedas de portal web alojados en la plataforma corporativa de gestión de contenidos. Esta plataforma web cuenta con un motor de búsqueda que permite localizar contenidos en todos los portales web, tanto en lo que se refiere a búsquedas generales como a búsquedas de determinados contenidos, noticias, ayudas. Es un servicio tan necesario como intrínseco a cualquier portal web. Es un total de 19.000 euros. El mantenimiento de los servicios Red Speaker Enterprise. Se trata de un servicio que permite escuchar los contenidos de la web a través de una locución y descargar los mismos en formato MP3. Es un total de 9.000 euros. La consultoría en redes sociales. Un servicio que nos permite tener un consultor especializado en redes a media jornada, que nos ayuda a redefinir la estrategia y la presencia en redes sociales, a resolver dudas técnicas y a la gestión de nuestras cuentas de redes sociales. Un total de 32.184 euros. Portal de publicación, visualización y analítica de datos abiertos. Se trata de un servicio de complemento al portal ya existente de datos abiertos, en el que se permite la descarga de la información en diferentes formatos, permite realizar consultas específicas y especialmente permite que se realicen visualizaciones como las que este año hemos realizado para mostrar la situación epidemiológica del coronavirus. Al margen de estas contrataciones, también vamos a lanzar el quinto concurso de datos abiertos. El objetivo mismo es reconocer e incentivar la realización de proyectos que suministren cualquier tipo de idea, estudio, servicio, sitio web o aplicación para dispositivos móviles, utilizando para ello el inmenso conjunto de datos abiertos del portal de datos abiertos de nuestra comunidad. Este certamen ya se ha celebrado en cuatro ediciones. En el próximo año la cuantía presupuestada es de 12.000 euros. Y, por último, una partida de 11.000 euros para la realización de estudios y trabajos técnicos relacionados con la puesta en marcha de un proyecto de lenguaje claro. Pasamos ahora a la Dirección General de Atención al Ciudadano y la calidad de los servicios. La Consejería de Transparencia es consciente más que nunca de la absoluta prioridad para la Administración autonómica de la atención ciudadana. Ha intensificado su impulso y la coordinación del servicio multicanal que proporciona, a través de tres pilares esenciales, en primer lugar la sede electrónica, en segundo lugar el teléfono 012 y, en tercer lugar, la red de oficinas de asistencia al ciudadano en materia de registros. Nuestro compromiso es y será garantizar el acceso universal y la máxima calidad de este servicio. Es un servicio que ya fue garantizado durante la vigencia del anterior estado de alarma. Se concedió absoluta prioridad a los canales electrónico y telefónico proporcionados desde el 012 y se promovió desde el pasado 11 de mayo la reapertura al público de las oficinas de asistencia autonómicas en materia de registros, que he de decir que fueron las primeras oficinas que se abrieron para garantizar la atención presencial de los ciudadanos que así lo demandaban, a diferencia de lo ocurrido con otras oficinas de titularidad de otras Administraciones públicas. Con este fin, el día 2 de junio de 2020 se ha formalizado un contrato de emergencia para reforzar el teléfono 012 durante cuatro meses, para ofrecer una rápida respuesta a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y también una adecuada prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos y a las empresas. Si en todo el año 2019 se atendieron 679.173 consultas, ya solo hasta el 30 de noviembre se habían atendido 866.223, superando los últimos meses más de 100.000 mensuales, concretamente 103.000 frente a las 55.000 de los meses equivalentes del año 2019. Todo esto ha motivado que el contrato de emergencia haya sido prorrogado hasta que se formalice la modificación del contrato principal prevista para finales de diciembre de 2020, ya que consideramos que la demanda de información y ayuda en la tramitación de los procedimientos de los ciudadanos no va a estar limitada en el tiempo, sino que será una demanda permanente que debe ser atendida sin escatimar recursos y medios. Pensamos que es uno de los cambios que ha traído la pandemia, que han venido para quedarse. La facilitación de los trámites a los ciudadanos de manera telemática es una herramienta esencial para el futuro. Por eso hemos incrementado la partida presupuestaria dedicada a este servicio en más de 800.000 euros, 832.000 para ser exactos, lo que supone un incremento del 30 % respecto al presupuesto de 2018, alcanzando el total de 3.505.000 euros. No hay que olvidar que el 012 contribuye también, mediante la gestión de la sede electrónica, tramitecastillayleón.jcil.es, la adaptación de la Administración de la Comunidad de Castilla y la Administración al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En este punto de acceso, actualizado de continuo, los ciudadanos, las familias y las empresas de nuestra comunidad, sin limitaciones salarias ni desplazamientos, pueden acceder a la información y a la tramitación de un total de 1.366 procedimientos y servicios, de los que 704 permiten la gestión electrónica completa, lo que se conoce como nivel 4 de teletramitación. Durante el año 2020, en particular durante la pandemia, se ha garantizado la seguridad, la estabilidad informática, la interoperabilidad con otras Administraciones públicas del SIRCIL, del Servicio de Interconexión de Registros de Castilla y León, que es la aplicación que da soporte al registro único de la Administración de nuestra comunidad, con un presupuesto sumamente ajustado a pesar de su importancia como elemento principal de la atención presencial al ciudadano. Este presupuesto asciende a 42.000 euros anuales y se propone mantenerse en 2021. Los datos que ofrece SIRCIL constituyen su mejor aval, son 214 oficinas de asistencia autonómicas a disposición del ciudadano, 110 de las cuales están ubicadas en el entorno rural, más de 2,2 millones de registros presenciales. Con la publicación de una nueva normativa de organización y funcionamiento homogéneo de las oficinas de asistencia en materia de registros de la comunidad, vamos a adaptar estas a las exigencias que imponen las nuevas relaciones con los ciudadanos. La continua evolución de las tecnologías, así como las obligaciones de calidad, transparencia y de protección de datos de carácter personal, y todo ello con los actuales medios y sin impacto presupuestario. De otra parte, creemos que la calidad, la innovación y la participación ciudadana deben de asumirse por nuestra Administración en su forma de hacer y gestionar en su día a día con la finalidad de crear valor público. Esto es, generar valor en términos de inclusión, participación, eficiencia, sostenibilidad o igualdad. Por ello, prevemos para finales de este año o principios de 2021 la aprobación del decreto por el que se establece el marco para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y con el fin de reconocer las acciones excelentes, sobresalientes llevadas a cabo por la Administración, se convocarán los premios a la calidad e innovación de la Administración. En las próximas fechas también va a comenzar la consulta pública previa que precederá a la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana en el ámbito de nuestra comunidad. Por último, a través de la Inspección General de Servicios y con medios propios, se van a seguir impulsando las iniciativas normativas sobre regeneración democrática, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y llevará a cabo el plan de actuaciones de la Inspección General de Servicios para el año 2021. Somos más conscientes de nuestra responsabilidad precisamente en estos momentos. Ser más eficientes y seguros gracias a los nuevos formatos y operativos digitales, cada vez mejores en la prestación de nuestro servicio. Estamos más cerca, a pesar de la separación física que nos imponen las oportunas precauciones sanitarias adoptadas en la atención personal y permanentemente atentos a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Pasamos ahora a la última dirección general, la Dirección General de Acción Exterior. El presupuesto dedicado a este centro directivo no experimenta un incremento relevante, a diferencia de lo que vengo exponiendo en otros campos de acción de la consejería, pudiendo afirmarse que, en términos reales, se mantiene estable respecto al presupuesto del año 2018. Porque ciertamente las prioridades presupuestarias están claras, avanzar en todo aquello que guarde relación directa con la pandemia. Pero eso no ha de ser obstáculo tampoco para seguir avanzando en aquellas políticas que reafirman nuestro compromiso como sociedad democrática con los derechos humanos, la cooperación al desarrollo. Ayudan en la lucha contra la despoblación, ayudan a la integración de los inmigrantes y al retorno de aquellos que se fueron de Castilla y León. Dinamizan las zonas de frontera, especialmente afectadas por este problema, y fomentar la cooperación con Portugal. Y apoyan a los castellanos y leoneses en el exterior. Así pues, por una parte, en lo relativo a las actuaciones en el ámbito de las relaciones con la Unión Europea y con Portugal, el presupuesto para 2021 es de cerca de 400.000 euros. Por lo que se refiere a las actuaciones a desarrollar en materia de la cooperación internacional y en materia de asuntos migratorios, la variación que el presupuesto para 2021 experimenta respecto a 2018 es de medio punto, de 0,49, destinando en total algo más de cinco millones cuatrocientos mil euros, cinco millones cuatrocientos veintinueve mil, para ser exactos. Nos hubiera gustado incrementar esta partida, como ocurre en todos los tiempos de crisis, habitualmente esta es la partida que suele recortarse. Nuestro compromiso con las ONGs durante la pandemia fue que esta partida no se recortaría en ningún caso compromiso que hemos cumplido con la presentación de este presupuesto. Pasamos a los diferentes aspectos. En primer lugar, la cooperación internacional para el desarrollo. La mayor parte del presupuesto de la Dirección General de Acción Exterior corresponde al ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, dentro del cual contemplamos el año que viene mantener todas nuestras líneas de trabajo del año 2020 y mejorar el conjunto de las mismas en la medida que la pandemia nos lo permita. Es un esfuerzo que llevaremos a cabo en momentos duros, también para Castilla y León, desde el convencimiento de que somos un pueblo solidario, pero que más allá de esa solidaridad debemos de asumir también nuestro compromiso ético y de justicia social con los más vulnerables, entendiendo que como Administración pública y como sociedad debemos de continuar apeñando a la población en países en desarrollo. Nuestras líneas de trabajo en cooperación para el desarrollo se van a concentrar en cuatro modalidades. La primera de ellas, la acción humanitaria. Es la respuesta que ofrecemos a las situaciones de catástrofes derivadas de los desastres naturales o provocados por el hombre que tienen un llamamiento internacional de ayuda. En esta línea vamos a seguir trabajando en la colaboración y complementariamente con la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo, la AECID, con la que tenemos un convenio de colaboración y coordinación con un fondo común entre la AECID y la mayoría de las comunidades autónomas al que esta comunidad contribuye con 50.000 euros. Además, tenemos presupuestados otros 155.000 euros dirigidos a apoyar otras crisis humanitarias, no solo en situaciones de emergencia, sino también en crisis cronificadas. Estos se llevarán a cabo por medio de las entidades especializadas en la acción humanitaria. La segunda modalidad es la cooperación económica no reembolsable, es decir, el apoyo a proyectos de desarrollo en países empobrecidos que apoyen el acceso a importantísimos derechos, como son el derecho al agua potable y el saneamiento, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vivienda digna y a los medios de vida para la subsistencia. En esta modalidad se destinan 3.664.000 euros que se articularán por medio de una convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva, a la que se podrán presentar los agentes de cooperación de nuestra comunidad para ejecutar intervenciones por medio de sus socios locales en los países de destino, entidades públicas y de la sociedad civil. La tercera modalidad es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, que tiene entre sus prioridades promover en nuestra sociedad y en nuestra ciudadanía la participación en la transformación social a nivel global. A esta modalidad vamos a destinar 575.000 euros, principalmente mediante subvenciones que en general serán en concurrencia competitiva. Voluntariado, becas de formación especializada, proyectos de educación para la ciudadanía global, etcétera. La cuarta y última modalidad es la cooperación técnica, para la que tenemos presupuestados 50.000 euros, mediante la que impulsaremos la asistencia técnica dirigida a la mejora de las capacidades de las personas, las organizaciones y las instituciones de los países respectores receptores de ayudas. Segundo apartado de esta dirección general, los asuntos migratorios. En el marco de las competencias que ostenta esta consejería en materia de políticas migratorias, tenemos intención de centrar nuestros esfuerzos en mantener y reforzar las actuaciones que se han venido desarrollando estos últimos años en tres ámbitos fundamentales. La integración de la población inmigrante, la atención y apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y el fomento del retorno. Todo ello porque en este contexto internacional en que nos encontramos y derivado de las circunstancias de la COVID-19, consideramos de especial relevancia mantener nuestro compromiso de apoyar y favorecer la integración de uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, como es la población inmigrante. Así como el apoyo a los castellanos y leoneses que residen en el exterior, garantizando su derecho a participar en los asuntos públicos en la vida social y cultural, reforzando nuestras comunidades y federaciones castellanas y leonesas en el exterior y fomentando la inmigración de retorno, creando condiciones que favorezcan el que puedan volver aquellas personas que un día tuvieron que abandonar Castilla y León para buscar nuevas oportunidades fuera de nuestra tierra. Vamos a centrar nuestras actuaciones en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, la integración de la población inmigrante en la sociedad castellana y leonesa. Nuestros esfuerzos se van a centrar en favorecer, reforzar la integración social, cultural, laboral de la población inmigrante. Para ello vamos a destinar un importe global de 417.000 euros para la puesta en marcha de las siguientes medidas. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la ejecución de proyectos integrales en materia de inmigración a desarrollar por entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes. Un importe global dedicaremos de 294.000 euros, 69.000 para entidades locales, 225.000 para entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes. Una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la ejecución de proyectos interculturales en materia de inmigración a desarrollar por asociaciones de inmigrantes. Destinaremos a esta medida, igual que el año 2020, un importe de 24.000 euros. Un apoyo a los gastos de funcionamiento y mantenimiento ordinario de los centros integrales de inmigración integrantes de la red de atención a las personas inmigrantes de Castilla y León. Vamos a destinar en principio a esta medida un importe global de 84.000 euros, 12.000 euros para las cuatro entidades locales titulares de centros integrales, los centros de Aranda, de Duero, Benavente, León y Balealí. 72.000 euros destinados a las 20 entidades sin ánimo de lucro. Ayudas también dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema formativo, facilitando y ayudando los procesos de homologación y reconocimiento de títulos extranjeros. Vamos también, en segundo lugar, a apoyar a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, como hemos dicho. Se va a destinar a esto unos 500.000 euros aproximadamente a desarrollar las siguientes actuaciones. Ayudas dirigidas a castellanos y leoneses en el exterior que se encuentran en condiciones de especial necesidad, un importe total de 120.000 euros con la finalidad de paliar situaciones de necesidad y mejorar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior, mediante la cobertura y atención de sus necesidades básicas. Vamos a llevar también a cabo actuaciones que alivien situaciones particularmente complejas en las que se encuentran determinados grupos de castellanos y leoneses residentes en el extranjero, tales como la privación de libertad a la situación crítica del país de residencia u otras de carácter excepcional, destinando a estas medidas en un principio en total de 25.000 euros. Vamos a intentar posibilitar a los castellanos y leoneses residentes en el exterior la realización de estudios universitarios en cualquiera de las universidades públicas de Castilla y León, con el fin de favorecer su vinculación académica, profesional y personal con esta comunidad. Destinaremos un importe de 28.000 euros. Colaborar con entidades y centros de referencia en materia de estudio e investigación sobre la inmigración castellana y leonesa y española, con la finalidad de desarrollar iniciativas que permitan conocer y analizar el pasado y la realidad actual de nuestra inmigración. Vamos a realizar también programas que tengan por objetivo el conocimiento in situ de Castilla y León por parte de la ciudadanía residente en el exterior. Mantener y reforzar el apoyo de las comunidades castellanas y leoneses en el exterior y a sus federaciones para contribuir a su funcionamiento, mantenimiento y gestión, reconociendo y reforzando su actuación como colaboradoras de la Administración en la atención y prestación de servicios a los castellanos y leoneses que viven en el exterior, un porte aproximado de 260.000 euros. Tercer punto, el fomento del retorno, como no podía ser de otra manera, es un aspecto decisivo para nuestra actuación para facilitar el proceso de retorno y la plena integración en Castilla y León de castellanos y leoneses residentes en el exterior. Iniciaremos las siguientes actuaciones. Queremos convocar una línea de ayuda denominada pasaporte de vuelta para facilitar a los inmigrantes castellanos y leoneses el retorno a Castilla y León, con un total de 200.000 euros. Apoyar el movimiento excesivo de inmigrantes retornados, con un total de 20.000 euros. Y pasamos ahora al Departamento de Acción Exterior, al Servicio de Acción Exterior. En el marco de las competencias de esta consejería, las relaciones con la Unión Europea y con Portugal son un elemento esencial, especialmente en este nuevo periodo de programación europeo, en el periodo 2021-2027, en el que nos adentramos con importantes desafíos económicos y sociales. Castilla y León tienen que estar en primera línea de todo este proceso para avanzar en el camino iniciado por la Unión Europea hacia la recuperación tras la pandemia y centrado en una Europa más verde, más digital y más resiliente. En el ámbito de la Unión Europea, el objetivo fundamental es la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León ante las instituciones europeas. Para ello, entre otros recursos, contamos con nuestra delegación permanente de Castilla y León ante la Unión Europea. El presupuesto destinado a los gastos corrientes de la delegación permanente y para reuniones y desplazamientos asciende a 35.900 euros. A esto hay que añadir las obligaciones económicas derivadas del convenio subscrito con la REPER, la Representación Permanente de España en la Unión Europea, que establece las condiciones y los términos de la ubicación dentro de las instalaciones de la delegación permanente, que nos supone un coste de 49.000 euros anuales. También está previsto para el año 2021 el programa de becas para la formación y la realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos de nuestra delegación permanente. La cantidad presupuestada para estas becas en el año 2021 es de 99.000 euros. Además de estos mecanismos, para acercar la Unión Europea a los ciudadanos de Castilla y León y estimular su conocimiento y participación, hemos comenzado con medios propios la remodelación del portal de información europea EUCIL para adaptarlo a las novedades del nuevo periodo y a los nuevos programas europeos. Este herramienta está contratado para 2021 el suministro y la publicación automatizada casi a tiempo real de contenidos de carácter oficial procedentes de la institución europea por un importe de 13.191 euros. Se va a mantener la cantidad de 14.000 euros para la realización conjunta de actividades en el ámbito de la red de información europea de Castilla y León, de la que la Junta de Castilla y León, a través del portal EUCIL, forma parte con los centros Europe Direct. Por lo que se refiere a la cooperación con Portugal, frente al intenso impacto negativo de la pandemia en la raya, se seguirán apoyando institucionalmente y a través de las denominadas microiniciativas la dinamización económica, social y cultural de las zonas fronterizas de Salamanca y Zamora, que arrastran problemas históricos. Para ello, contamos con cuatro proyectos interreg de naturaleza institucional por un importe total de 187.000 euros, de los cuales el 75% son aportados por la Unión Europea por el FEDER y el 25% lo soporta la comunidad de Castilla y León. 2021 va a ser un año clave en materia de cooperación con Portugal, pues estará marcado por la entrada en vigor de los programas de financiación comunitaria de cooperación territorial del periodo 2020-2021. Estamos trabajando en la redacción de planes estratégicos de cooperación con las regiones norte y la región centro de Portugal, que esperamos que estén listos a primeros de año y que estarán orientados en buena parte a potenciar el aprovechamiento de los recursos europeos. Una vez que estos programas estén aprobados, se estimulará la participación en las distintas convocatorias con el objeto de conseguir para Castilla y León la máxima representación posible en los proyectos que se aprueben. Concretamente, desde esta consejería, se presentará la candidatura a proyectos que financien la cooperación con Portugal en el ámbito institucional. Pasamos ya a las conclusiones. Como pueden apreciar, señorías, los presupuestos de 2021 de la consejería, que les he ido detallando en sus principales líneas de acción, son unos presupuestos diseñados conforme a los principios que han guiado la elaboración de los presupuestos en el conjunto de la comunidad. Unos presupuestos diseñados con rigor, cuyas cifras son creíbles, ajustadas al contexto económico en el que estamos inmersos, y unos presupuestos cuyas prioridades de gasto van dirigidas fundamentalmente a ayudar en lo que concierne a nuestro ámbito de acción para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El 21% de este presupuesto, 6.347.000, está directamente relacionado con actuaciones dirigidas a este fin, es decir, reforzar y mejorar servicios que se han revelado fundamentales durante la pandemia. Una cifra que asciende al menos hasta el 31% de nuestro presupuesto si le sumamos otras actuaciones de dinamización demográfica que realizaremos durante 2021. Desde esta Consejería de Transparencia, Ordenación y Acción Exterior, fieles a ese principio de transversalidad al que aludía al inicio de mi intervención, también podemos ser parte de la salida de la pandemia, más allá de la respuesta a nivel sanitario, económico y social, que es lo fundamental en este momento. Del mismo modo, queremos ser parte del inicio de la recuperación de Castilla y León a todos los niveles, dentro de una estrategia de la Junta que combina la respuesta a la pandemia y sus consecuencias con establecer las bases de esta recuperación. No olvidemos que ese es el horizonte hacia el que también tenemos que mirar. Además de la lucha día y día contra esta crisis sanitaria que concentra la mayor parte de nuestros esfuerzos y en ese horizonte que parece que empezamos a vislumbrar la regeneración democrática y esta consejería a la cabeza están llamadas a jugar un importante papel. Nada más. Muchas gracias.